Es en las zonas más altas de Lonquimay donde se logra evidenciar con claridad la magnitud de las intensas nevazones que han caído en los últimos días. La nieve supera el metro y medio de altura, cerrando el acceso de viviendas y dejando sin conectividad todavía a 1.400 familias que como puede limpian los caminos interiores. Mucha nieve, como en ningún año cayó, harta nieve. ¿Limpiando usted con pala en mano ahí, limpiando un poco el acceso? Sí, entre todo aquí limpiando para salir a ir a comprar un poco de mercadería que ya no nos está quedando. Está muy dura, la primera capa está dura porque hay que sacarla con picota. ¿Y eso se congeló? Se congeló de la primera nieve que cayó, se congeló y después cayó otra y quedó muy dura. La unera, despacito guaya, despacito guaya. ¿Los animales cómo están? Uy, ya están muriendo los animales, la oveja. ¿Nada de forraje? Hay poco, no hay forraje, nada. Tengo que comprar avena, la quiega en centrado y no hay plata. ¿No hay plata para comprar tampoco? Sí, pero no hay. De hecho, pudimos ver cómo los animales buscan desesperadamente alimento entre los metros de nieve, pues el forraje ya escasea entre las familias más vulnerables. Mucha nieve, mucha nieve, como ningún año y el camino para los solados también está muy malo. Nosotros no pudimos llegar a la casa, sobre todo de Lonquimay hacia arriba. Igual, mucha nieve, hay mucha gente que está aislada, complicada igual por muchos días de nieve. Bueno, la nieve está superando las casas, todo. Sí, ha pasado ya de la ventana para arriba, para los solados en parte está tapado, así que igual está complicado y no sé cómo se ve en el tiempo ahora de aquí en adelante. Las autoridades hacen un catastro día a día de la cantidad de personas que todavía no tienen conectividad. Eso mientras la ONEMI ha decretado una nueva alerta temprana preventiva por nevadas en la cordillera de la Araucanía. Son 1.400 familias en condición de aislamiento que estamos trabajando con 22 maquinarias para poder llegar lo antes posible a cada uno de los rincones de Lonquimay. Esto es principalmente por la cantidad de nieve que ha caído, ¿no? Sí, en los sectores altos hay un poco más de un metro de nieve. Lo que hace más lenta el trabajo, ¿cierto?, es los despejes de las distintas rutas. La máxima preocupación de los vecinos de las zonas más altas de Lonquimay son los animales que ahora muerden ramas de árboles en busca de alimento. Todo mientras Meteorología de Chile ya ha anunciado más nevazones para los próximos días. Desde la cordillera de la Araucanía, René Garcés, en Ricardo Campos, para 24 Horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!